Música Música Aquí llegó y ya lo siento Lo que te traigo es sentimiento La cama que yo pago tiempo Que quemara en la noche Rico es la de su su caribeño Sa 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 rosa Te da sueño La cama que yo pago el viento De quemar esa noche Muchas gracias Y ahora vamos a ver Todos juntos Música 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 Música